Me tienes loco con tus besos Tu boca me tiene preso Que rico besas y con sabor a fresa Pasa su lengüita con delicadeza Tienes la destreza de hechizar mi boca No te besas el cuello y enseguida te me alocas Me da el tucutucu y mil maripositas No muertes mi barriga, quiero hacerte cositas Si lo haces como besas, será todo perfecto No muertes mi barriga, quiero hacerte cositas